Hola, mi nombre es Sergio Cisterna, somos Dragonfly Drones. Con el subsidio de emprendedor cultural adquirimos este nuevo lente. Es un lente X5 que va equipado con este drone de una alta calidad, digamos, de video y fotografía aérea, con el cual podemos lograr unos trabajos de alta calidad. Gracias por ver el video.